Quiero llevar el néctar suave y terso hasta la alcoba donde estás dormida para entregarlo en canto, prosa o verso como única ofrenda de mi vida Quiero llevar el néctar suave y terso hasta la alcoba donde estás dormida para entregarlo en canto, prosa o verso como única ofrenda de mi vida Escribiré tu nombre con el tinte de las rosas Lo llevaré grabado en alma y corazón y con mi sangre lavaré las cosas que ofendan tu existencia y mi pasión Escribiré tu nombre con el tinte de las rosas Lo llevaré grabado en alma y corazón Y con mi sangre lavaré las cosas que ofendan tu existencia y mi pasión